Hola a todos, yo soy Sol y les doy la bienvenida a este canal Magic Hands. En el día de hoy vengo a mostrarle cómo hacer otro jabón. Y como estamos en otoño, pues qué mejor que uno decorado con calabazas. Por aquí tengo mis aceites y mantecas ya derretidas. Y mi lejía que ya tiene integrada el lactato de sodio. Como le había comentado en otro video, el lactato de sodio nos ayuda a trabajar mucho mejor la traza y hacer el jabón más duradero. Comenzamos como siempre verificando la temperatura tanto de los aceites como de la lejía. Para asegurarnos que se encuentran a la temperatura adecuada que debe de ser entre 30 a 40 grados Celsius. Luego vertimos la lejía a los aceites. Despacio revolvemos un poco. Con la batidora vamos a tratar de sacar cualquier burbuja que haya quedado por allí. Y empezamos a batir. Procedemos a batir en la velocidad más baja que tenga nuestra batidora. Por unos segundos cada vez. Hasta obtener la traza que queremos. Vamos alternando entre la batidora y la espátula para integrar bien los aceites con la lejía. Y también para verificar qué tan ligera está quedando nuestra traza. Un poco más. Aquí ya tengo preparado estos tres hermosos colores que voy a utilizar para darle color al jabón. Tengo por acá. Este hermoso naranja. Tengo también este color rojo óxido. Y este color avellana. Previamente los diluí en una cucharadita de aceite de oliva para que se integre mucho mejor y no tener que batir tanto la traza. Vamos a incorporar el sobre engrasado. Vamos a incorporar el sobre engrasado. Ya saben que lo pueden colocar junto con los demás aceites o como lo estoy haciendo yo ahora. Removemos muy bien para que se integre todo. Dividí la traza en tres partes y le voy a colocar los colores que ya les mostré. Acá está el color avellana. Aprovechamos todo el color. Acá ponemos el color rojo óxido. Y por último en la mayor cantidad voy a colocar el color naranja. Ustedes obviamente pueden dividir la traza al tamaño que más gusten. Yo lo hice de esta manera. Removemos todo. Integramos el color muy bien. Y hacemos lo mismo con los demás colores. Como pueden ver, de esta manera no hay que batir tanto. Y los colores se integran bastante bien. Ya que la traza me quedó un poco más espesa de lo que yo hubiera querido. Vamos a batir solo un poco los colores. Para asegurarnos de que no quede nada sin disolver. Y también para romper las partículas de los colores. Y esto quede más vistoso. La verdad que la traza me quedó un poco más espesa. Y tendré que cambiar el diseño que tenía en mente para este jabón. Pero no hay ningún problema. Aún se puede trabajar. Y voy a cambiar un poco el diseño que tenía planificado. Muy bien. Ya tenemos todo integrado. Así que le vamos a agregar la fragancia. Esta huele súper rico. Tiene una combinación de canela, clavo. Y un toquecito así un poco dulce. Como una tarta o algo así. Muy apropiado para esta ocasión de otoño. Al color naranja no le voy a poner fragancia. Para evitar que el color se oscurezca. Esta fragancia que tengo oscurece bastante los colores. Así que no le voy a colocar al color naranja. Ahora vamos a enmoldar. Como ya no puedo hacer el diseño que quería. El que tenía pensado hacer. Pues nada. Cambio de planes. Y vamos a hacer este otro diseño diferente. Vamos a ir alternando los colores. Como ven está pesada la traza. Vamos a colocar primero el color naranja. No todo, solo una parte. Recuerden ir dando golpecitos al molde para sacar las burbujas de aire. Sobre todo si la traza de ustedes está espesa como me quedó a mí. Colocamos el siguiente color. Colocamos el siguiente color igual, solo una parte. Y el tercer color también una parte. Golpecitos que no nos queden agujeros de aire que no se ven tan lindos en el jabón. Y seguimos colocando el primer color que pusimos. Otra vez solo una parte. El siguiente color. Y el tercero. Sacamos las burbujas de aire. Continuamos hasta rellenar el molde. Mientras más tiempo pasa, pues obviamente más pesada está la traza. Pero con este diseño no hay problema. Nos va a quedar muy bonito, ya verán. Ya acá estoy colocando la última parte. Dejo solo un poquito para decoración ya el tope del jabón. Voy a utilizar un palito de madera para revolver un poco los colores en el molde. Solo un poco para unificar un poco los colores. Como ya les mencioné, también voy a utilizar el resto de la traza para decorar el tope del jabón. Y con una cuchara le doy un poco de forma. Voy a hacer lo mismo con los demás colores para aprovechar pues todo el jabón que hice. Yo tenía listas estas calabacitas. Las hice con un poco de traza que me quedó de otro jabón que había hecho antes. Y las voy a utilizar como decoración en este jabón. También las pueden hacer con jabón de glicerina. Las vamos a colocar a ver cómo mejor se pueden ir acomodando. Le hacemos un poquito de presión para que no se queden simplemente en la superficie. Sino que se introduzcan un poco y se queden bien pegadas en el jabón. Sigo colocando por acá hasta completar. Y aprovechando que la traza está así de pesada. Ahora le voy a hacer una especie de piquetitos con un palito de madera. Y así le doy como esta formita muy linda. Así nos queda nuestro jabón. Ahora pues cubrirlo y dejarlo reposar por 24 o 48 horas. Después de dos días del jabón estar en reposo, pues lo vamos a cortar a ver cómo nos quedó. ¿Qué les parece? Yo creo que están muy lindos. Y con el detalle de la calabacita se ven tan coquetos. Miren nada más. Sí que están lindos. Me encantaron. Bueno chicos, muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Me pueden encontrar en Instagram como TheGoldenVenusSoap. Le voy a dejar el link en la descripción. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.